La explotación huyera comenzó aquí hace más de un siglo. Los pozos excavados eran cada vez más profundos y los túneles se alargaron con el paso de los años. Con el tiempo se había creado un enorme laberinto subterráneo. Trabajar en la mina y en aquellas condiciones era duro. Hacía calor y no llegaba la luz del sol. Inhalar carbonilla era inevitable y a veces sufrían algún accidente. Pero estaba bien pagado. Muchos se ganaron la vida aquí cargando carbon, usando el taladro o manejando la complicada maquinaria. Tras tres o cuatro generaciones, la vida de los hombres de la zona terminó dependiendo de la mina. Pero ahora, la dura época minera en Alemania está llegando a su fin, dejando ruinas a su paso. CIUDADES FANTASMA LOBER, LA MINA DE CARBÓN La mayoría de las cuencas mineras están al norte de Alemania. El norte de Colonia y de Dusseltor, entre los ríos Rhin y Rur. La extracción de mena y ganga de las minas se fue extendiendo por las colinas. Al norte de la región está Tinslaken, una ciudad de unos 70.000 habitantes. La mina de Lover era la que daba más trabajo. Más de 5.000 mineros atravesaban sus puertas a diario. Pero la mina cerró en 2006. Ya no era rentable. La portería ha vuelto a la vida. Un inversor la compró y restauró el edificio. Ahora alquila las habitaciones a artistas. Una de ellos es la cantante Samira al-Amri, de Berlín. Un amigo le habló de la portería tras cerrar la mina. Y ahora tiene su espacio para ensayar en la torre. Me pareció genial poder tener un espacio en la torre. Y firmé el alquiler pasado enero de 2010. Desde entonces, tengo alquiladas dos habitaciones y doy clases aquí. ¿Qué hacemos? Vamos a empezar por esta. De acuerdo. ¿Me acercas el atril? Disculpa, cógelo. Al-Amri se siente bien aquí. Gente de Alemania, Polonia, Turquía, Corea y más países han venido a trabajar al-Ober durante generaciones. Mi abuelo era de Yemen, pero en realidad nació en Indonesia, en Surabaya, en la isla de Java. Y su madre era medio indonesia, medio árabe. Y mi madre es alemana. Ella fue una de las primeras en llegar al-Ober sin pretensiones de buscar su futuro en la mina. Una nueva generación de espíritu creativo que llena de aire fresco las antiguas ciudades huyeras. La mayoría de la gente que ha nacido aquí ha tenido familiares trabajando en la mina. Esa es la realidad. Pero si no eres de aquí, ves el lugar con otros ojos. Es una pena no haber tenido la oportunidad de ver cómo es ahí abajo. Me gustaría haber venido cuando la mina aún estaba activa. Es muy triste. El área de la antigua mina que hay detrás del estudio está cerrada. Pero los curiosos y los que buscan chatarra logran colarse. Algunos de los edificios e instalaciones de este enorme lugar, 420 veces un campo de fútbol, están protegidos como monumentos históricos. Otros se demolerán para nuevo uso. Es un lugar donde parece que no pasa el tiempo. Los mineros del-Ober se jubilaron o se fueron a trabajar a otras minas. Pero el coro de Mineros Concordia aún sigue ensayando aquí como hace 100 años. Los 60 miembros del coro, todos hombres, se juntan cada jueves para cantar canciones típicas del gremio. Los 60 miembros del coro, todos hombres, se juntan cada jueves para cantar canciones típicas del gremio. Los 80% son miembros. Somos antiguos mineros. Sí, antiguos mineros. Y el resto ha decidido unirse por habernos visto o escuchado en algún sitio. Y, por supuesto, no les vamos a rechazar. El coro ha convertido los antiguos dormitorios de los mineros en locales de ensayo. Ahora que la mina no funciona, hay problemas para reclutar gente. Los miembros actuales quieren que el tradicional coro siga vivo, aunque sean otros los que canten sus canciones. Por entonces, cuando empecé a cantar, escuché que el encargado podía mover hilos y conseguirte un buen salario, y poder asistir a los ensayos. Así el coro se hizo muy popular. Hasta tuvimos que rechazar a gente porque ya éramos 60 o 70 miembros y no cabíamos. Los miembros éramos unos privilegiados. Nos cogíamos el turno temprano o de noche para poder ir a ensayar con el coro. Eso ocurría, aunque no duró mucho, y no se ha vuelto a repetir. No, por desgracia no. No, ni mucho menos. No, ni mucho menos. No, por duil. La vida del minero era dura y muy peligrosa. Pero pasar juntos todos esos apuros forjaba comunidades muy unidas. Y no sé tú, pero yo lo echo de menos. Yo también. A veces me gustaría volver atrás para trabajar. Suena raro, pero es así. El paso por la mina está muy vivo en el recuerdo. Conversaciones o sueños de hombres como Klaus Oppermann, que trabajó bajo tierra como mecánico durante 19 años. Si estabas en el turno de mañana, tenías que estar cambiado y listo en el pozo a las 6. Así que había que estar en la mina no más tarde de las 5 y media. Te cambiabas, cogías tu lámpara y tus bártulos. Después ibas al pozo. Te montabas en la jaula a las 6 en punto y descendías durante unos 2 minutos y medio hasta la mina. Normalmente bajábamos unos 670 metros. El viaje subterráneo continuaba en tren. Había que cubrir distancias considerables que llevarían como media hora o más. Después de coger el tren, aún teníamos que andar una media hora, dependiendo de la parte de la mina en la que trabajaras. Y ya entonces podíamos empezar a trabajar. Así que era casi una hora desde que te montabas en la jaula hasta que llegabas al lugar de trabajo. Tras 6 horas de trabajo, te ibas a casa. Es decir, caminabas hasta el tren que recorría todo el trayecto hasta la jaula. Trabajar en la mina era una experiencia única para estos hombres. Ya fueran empleados a corto o largo plazo. Todavía sueño a veces que voy a trabajar. Y que no encuentro mi casco, la lámpara o la mascarilla. Me ha pasado y me sigue pasando. ¡Bierberg, leuntos! Wir werden gläubt sein, kreuzbare Leute. Denn wir tragen das Leder vor den Arschbeidenach. Denn wir tragen das Leder vor den Arschbeidenach. Und saufen schnapps. Und saufen schnapps. Muy bien, hagamos un descanso. Muy bien, hagamos un descanso. Y más tarde, al autobús. Pero el kiosco cerró en los 90. Había un negocio familiar junto a la mina. Y parábamos allí para reunirnos y tomar una cerveza o fumar un cigarro después de trabajar. Sí, recuerdo alguna que otra situación. Los niños también iban allí, porque vendían caramelos, además de tabaco y lo que necesitases. Cuando los demás negocios cerraban el fin de semana, allí encontrabas la harina o el azúcar que necesitaras. Más tarde cambió de nombre, pero para nosotros seguía siendo el Shack. Hace un año la artista Britta Elcuell rescató el kiosco y lo convirtió en una galería de arte. Justo ahora prepara una exposición sobre colonia de Mónica Odental. Mónica Odental creó el árbol especialmente para este espacio. La idea era hacer un trabajo para un lugar específico que reflejara la creatividad que se desarrolla en este lugar. El crecimiento observando las raíces, teniendo en cuenta varias perspectivas. Britta se crió en Dinslaken y regresó al terminar la escuela de arte. Recuerda bien el kiosco y sabía que había quedado vacío hace unos años. Decidí encontrar al propietario y proponerle mi idea. Además, el proyecto me ha llevado cuatro años más. El pequeño negocio resurgió como el kiosco del arte 422 en 2010. La gente de Dinslaken es muy receptiva. Ya hemos hecho varias exposiciones. Cada dos meses acoge una nueva exposición. La ciudad está en un momento de transición. Hace poco cerró el instituto, al igual que la mina hace algunos años. Y tengo la sensación de que la gente anda desorientada. Este árbol hecho con telas lleva el nombre de Y es rojo y estará expuesto seis semanas. Los visitantes no pueden entrar en el kiosco, pero podrán ver la exposición por la ventana siempre que quieran y gratis. El futuro de la mina de Lover depende de Berne Lose. Él coordina los diseños e ideas para la reestructuración del lugar. Se van a hacer viviendas, zonas comerciales y aparcamientos para unirlo con el nuevo boulevard, el Corso Lover. El nuevo Corso Lover ofrecerá muchas novedades, como zonas peatonales y carril bici, una alameda e incluso un canal. Así que será muy variado, muy diverso. Lo visualizamos como algo más que una simple calle. Será un paseo con diferentes atractivos, combinados con funciones tecnológicas con un diseño muy urbano. Aquí es donde supuestamente se llevará todo a cabo. El terreno pertenece a RAG, el mayor titular de bienes inmuebles de Alemania. RAG empezó a vender sus propiedades y a buscar inversores. En 3 kilómetros cuadrados, Lover ofrece muchas oportunidades para los planes más ambiciosos. Sin embargo, hay que adaptarse continuamente a las circunstancias. Las antiguas fundaciones no pueden desaparecer, amén de otras sorpresas que puedan encontrarse en los edificios o en el suelo. 100 o 120 años de historia. No desaparecen, sin dejar rastro. Y es un rastro muy importante. Los futuros propietarios montarán restaurantes, bares, hoteles, agencias de publicidad y otros negocios. Con un proyecto de estas dimensiones, hay que tomarse tiempo y conocer el terreno. Hay que ver qué dificultades se pueden presentar. Esto lo hicimos desde el principio. Estudiamos el desarrollo e hicimos números con lo más importante. Lo que queríamos saber era la situación económica de la zona cuando la minería paró. ¿Cuál fue el impacto? ¿Se sumió la zona en la depresión? ¿Qué hay que hacer para impedirlo? ¿Qué comercios se abrirán? ¿En qué hay que centrar el desarrollo? Berne Lose y su equipo tienen que decidir qué demoler para construir las nuevas instalaciones. Hay edificios con un potencial increíble. Tienen una dirección conocida y son considerados puntos de referencia por la población local. Estructuras como estas hay que conservarlas. Cuando le vas a dar un nuevo uso a un edificio, conservar la dirección es la mejor campaña de marketing. De hecho, hay algunos que tienen estilo para las nuevas propuestas. Solo hay que esperar a ver cómo van las cosas. Pero los empleados de la inmobiliaria encontraron más que un simple edificio o maquinaria. En algunas habitaciones, daba la impresión de que los mineros se negaron al cierre de la mina hasta el final. El 31 de diciembre de 2005 fue un día muy emotivo para los mineros. Sabían que era el final, que la mina se cerraba. Fue su último día de trabajo y se fueron a casa. Fue un momento muy triste y se siente en estas habitaciones. Cuando se cierra una mina, solemos decir que se desnuda. Los empleados de la empresa minera, Deutsche Steinholz, bajaron a por las herramientas y el material en buen estado y lo sacaron. Y lo que no servía, como los muebles, llaves o herramientas rotas, cortinas, todo eso lo dejaban. ¡Suscríbete al canal! Los representantes de la empresa se reunían antiguamente en la torre para discutir los posibles planes. Pensaban que un lago artificial y zonas verdes atraerían a compradores. Es lo que hace especial este lugar en Lover, además del área comercial ya pensada en el plan. y las viviendas de la parte norte. La arquitectura reflejará la cercanía de las antiguas viviendas de los mineros. Ven los antiguos edificios, casi todos declarados monumentos, como futuros estudios para artistas, agencias u otros negocios que formarán el nuevo barrio creativo. Aún necesitan un comprador o inversor para que todo esto se convierta en realidad, pero la restauración de la portería es un comienzo. Las ideas que he visto son muy buenas. Una zona recreativa, un parque, un lago artificial, caminos para pasear. Espero que mantengan la torre y que pongan cafeterías y restaurantes. Me gustaría poder tomarme un café en los descansos. El equipo de diseño ha ideado una cafetería en las antiguas calderas y toda la maquinaria quedará como decoración. Siendo realistas, esto nos llevará por lo menos 10 años. No es posible hacerlo en menos de una década. Y hay partes con las que hay que tener más paciencia y aceptar que estarán listas en 20 años. Parece que los artistas y creativos de ahora tendrán que seguir haciéndose el café. La mayoría llegaron apenas hubo cerrado la mina. Y ahora, pintores, fotógrafos, diseñadores y músicos trabajan aquí. Los estudios están abiertos para los visitantes. Incluso puedan recibir clases. Vale, aún suena un poco. Los sonidos que se escuchan hoy son muy diferentes. Bien. Creo que a Dinslaken le vendría bien que gente joven, creativa, viniera a vivir aquí. La sensación que transmite la gente de Dinslaken es de agradecimiento a que gente como yo haya venido aquí. Poco a poco, el resto de los edificios es demolido, causando mucho polvo y ruido. A veces siento que la torre se tambalea. Es un poco raro. Al principio, no caía en que era por las obras. Pensé que era por los camiones que pasaban. Es interesante ver cómo avanzan. Aún no han empezado a demoler muy cerca. Siempre hay algún edificio de por medio. Las excavadoras se abren paso poco a poco en los edificios junto a la antigua entrada. Si es muy molesto, tendré que mudarme a una temporada. Puede que haya demasiado ruido cuando estén derribando el edificio y con todos los camiones que pasan. Quizá tenga que pedir que... me den otra habitación. Ver derribar los edificios resulta traumático para los mineros de la zona. No hace mucho que se cerró la mina, en 2006. Y durante décadas, la industria minera se ha extendido desde el norte al Valle del Rur. La misma ruta que ahora siguen las excavadoras. Mientras, la transformación estructural llega definitivamente al norte de la región. Cuando llegó el día en que empezaron con mi mina, nuestra mina, tengo que confesar que se me llenaron los ojos de lágrimas. Siempre paso por delante de la torre cuando voy al ensayo del coro. Desde mi casa me viene de camino. Y cuando apareció la primera bola de demolición, cogí un desvío para no tener que verlo. Hay recuerdos por todas partes. Cada minero tenía una taquilla junto a la entrada, donde dejaba lo que no quería bajar a la mina. Te das cuenta de cómo todo pertenece a vidas de personas y que esas personas están viendo lo que haces. Si piensas que puedes reestructurar un lugar así sin ser consciente del cambio de vida para ciertas personas o cómo les afecta y el dolor que les produce, nunca tendrás éxito. Si, 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 si Extraer carbón no era el único oficio en la mina. Esos sótanos eran como pequeñas ciudades con un montón de talleres en donde se reparaban y ponían a punto las herramientas. Lo único que quedó en la mina fueron restos y recuerdos. Algunas fachadas y otras partes quedaron como huellas de una arquitectura industrial. Y el contorno y el tamaño de los viejos edificios se refleja en los nuevos. Pero la mayoría de las estructuras originales no se pueden conservar. Tampoco se construyeron para que duraran. El vestuario común será lo siguiente en ser demolido. Cada minero tenía una cesta con su número para su ropa de trabajo y era la que usaba de por vida. Coincidían aquí antes y después del turno. Y desde que cerró la mina, los mineros se reúnen aquí una vez al año. Pero nadie ha hecho buen uso de esta estructura sin ventanas desde 1970. Nosotros no estamos poniendo simplemente un ladrillo sobre otro. Ni solo asfaltando caminos para los coches. Queremos crear una nueva comunidad llena de vida. Y para que eso funcione tenemos que escuchar a la gente. Escuchando, te das cuenta de la tristeza que inunda este lugar. Sienten que están perdiendo definitivamente lo que una vez fue su sustento y de lo que vivían sus familias. El lugar donde crearon su propia identidad. Es lo que se siente aquí. Se siente eso. Y no debemos perderlo de vista. Mena, Ganga y Escoria. Un siglo de extracción que se ha ido acumulando en dos enormes colinas detrás de la mina. Una se formó cuando la mina aún estaba activa. La otra está igual de negra que cuando el carbón fue extraído del interior de la tierra. Este terreno no es apropiado para la construcción de viviendas. Está diseñado para ser un gran parque. Todo el interior de la mina se va a conservar. Se va a estabilizar y se rellenarán algunos de los pozos. Pero permanecerán abiertos para futuras prospecciones. El agua que rezuma por las paredes de los túneles compromete la estabilidad y aumenta el riesgo de una reacción en cadena. Así que utilizan bombas para redirigir el agua a la bahía. La responsabilidad a largo plazo incluye el mantenimiento de varios niveles. Y habrá un lugar desde donde se gestionará eso. La minería ha marcado este lugar y a su gente. Están dispuestos tanto a alzar la voz como a aceptar lo novedoso. Aún así, los habitantes del Over algo han salido ganando en la transición por la que pasa la región. La tasa de paro es alta y llevará unos 10 o 20 años la transformación total de la antigua mina. Todos esperan que este cambio sea beneficioso. Y en algunos casos ya se ha notado el cambio a mejor. Aquí todo era monótono y gris y ha cambiado. Esta zona y toda la cuenca del Ruhr son mucho más verdes ahora. Las casas tienen color. L'Ober, en particular, era conocida como un lugar tosco y algo violento. Las peleas eran parte de la fama de L'Ober, pero eso también ha cambiado. Para los mineros que trabajaban por turnos, era importante vivir cerca de la mina. Si aún tenías sed después de beberte el termo de café, te tomabas una o dos cervezas después del trabajo. Pero si has trabajado duro y estás cansado, el efecto de la cerveza se nota mucho antes y estás no sobrio precisamente. Entonces lo mejor es irse para casa andando y no conducir. Este edificio fue la residencia de los mineros más jóvenes y solteros. Y hasta ahora ha conservado el sobrenombre de Zona de Calentamiento. Después se convirtió en escuela y ahora es un moderno edificio de apartamentos y oficinas. Los diseñadores urbanos lo ven como el modelo de calidad de vida que buscan con este desarrollo. Dinslaken está situado al borde de la cuenca del Ruhr. Es decir, tenemos acceso a diferentes culturas y la región baja del Rhin no está lejos. Creo que la situación geográfica es genial. No estamos apartados sin posibilidad de acceder a otras culturas y te das cuenta cómo eso hace que el interés esté vivo, no como en lugares que no están incluidos culturalmente. Brita El Cuel ha instalado una máquina expendedora junto al kiosco. En lugar de tabaco vende obras de arte por 5 euros. Lo que esconden las cajas siempre es una sorpresa. Aquí hay todo tipo de arte. Algunas son pequeñas esculturas, pero la mayoría son bocetos o pinturas. Aquí os muestro uno de Mónica Odental. Hay una pintura y solo tienes que tirar. Y aquí está. Es un dibujo de una planta. Y sí, hay mucha variedad. La gente trata de imaginar qué hay en la caja, pero siempre es una sorpresa. En realidad es una máquina de tabaco y a veces se atasca y no sale lo que has elegido. Pero, afortunadamente, los amantes del arte no son tan ansiosos como los del tabaco y si se atasca tienen paciencia para que el arte se arregle. Tres euros y medio van para el artista. Las ventas fueron increíbles el primer año y poco a poco se han ido reduciendo a un ritmo normal. Con esta máquina se puede disfrutar del arte en cualquier momento. Pero una vez al año la mina se convierte en una gran exposición. Y en Lover se celebra el Extra Shift o Turno Extra. Un festival de música y cultura organizado con donaciones privadas y ayudas públicas. Pero no quieren que la zona de la mina sea un lugar de reunión para los naturales de la zona. Los artistas quieren darle forma. Samira Alamri y los demás artistas se reúnen a menudo para exponer sus ideas y planear eventos. El festival Extra Shift se beneficia de su trabajo en equipo. Este año el festival tiene exposiciones, conciertos y actuaciones. Y también habrá una pista de baile. El festival es el evento del año en la mina de Lover. Y el único día del año en que la zona está abierta a los visitantes y antiguos empleados. El Extra Shift es muy especial para nosotros. Disfrutamos mucho. Es como la fiesta en casa. Después de todo es donde trabajábamos. Los miembros del Coro de Mineros Concordia se juntan fuera mientras se colocan el uniforme que tradicionalmente utilizan en ocasiones especiales. Han venido a cantar y recordar esos días en los que la mina funcionaba. Todos los mineros pasan por la misma puerta, como han hecho durante 100 años. Ahora el área está abierta para todo el mundo. Más de 4.000 personas vienen a disfrutar y a saber más acerca de la mina. Más de 4.000 personas están en común. Más de 5.000 personas conciertos. Más de 4.000 personas sind en común. Uno de los antiguos mineros revive el pasado. Estos dos pozos están sellados con una tapa, pero se conectan de forma subterránea. Se comunican de alguna forma a 700 metros de profundidad. El Strasift comenzó como una iniciativa del equipo de marketing de la empresa inmobiliaria, la aportación de turistas y residentes y las ideas sacadas de la sede creativa local. El horario ha sufrido algunos cambios, cosas que pasan, pero ahora me gustaría dar la bienvenida a Shamira y Enrico. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! La transformación de la mina se aprecia sobre todo por la noche, cuando las luces parecen devolverle la vida. ¡Ah! 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 Un día al año, la mina de Lover se llena de vida, la mejor manera de potenciar un lugar. Después todo vuelve a su estado somnoliento y en la distancia se vuelven a escuchar las excavadoras. ¡Ah! 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 Si habrá o no festival el año que viene dependerá de la velocidad a la que sigan demoliendo. Se hará si hay suficiente estructura en pie para poder organizarlo. El festival ha sido una gran ayuda también para Brita El Cuell, ya que mucha gente ha pasado por el kiosco. Ahora ella y Mónica Odental, la artista de la exposición, la desmontan. El kiosco pertenece a la historia de Lover y ahora la gente se ha dado cuenta de que es un lugar maravilloso para el arte. Y espero que podamos seguir demostrando que el kiosco tiene que permanecer y seguir enseñando arte para contribuir a la vida de esta comunidad. Odental desmonta su árbol, que se dirige a una exposición en Colonia. Brita El Cuell ya planea más exposiciones, aunque la financiación aún está en el aire. La ciudad de Dinslaken le da una módica suma que le permitirá continuar un año más. Las últimas minas de carbón en Alemania cerrarán en 2018. La era del carbón en Alemania llega a su fin. Y por lo menos en Lover, parece un capítulo cerrado para siempre. Porque si la extracción de carbón se reanudara en territorio alemán, está claro que por razones técnicas no sería aquí, sino más al norte y a mayor profundidad. El legado de la mina incluye algo más que escombros y monumentos históricos. Su cierre deja cicatrices de heridas que aún no se han curado. Fue muy triste para nosotros, sobre todo para mí, que todos los acuerdos políticos logrados desde 1989 se cuestionen cada dos años. Hoy todo el mundo habla sobre la importancia de la credibilidad, pues eso no fue lo que nosotros vivimos. Lanzamos todo tipo de campañas apelando al honor político y pidiéndoles que fueran fieles a su palabra, pero últimamente hemos perdido esa batalla. Aunque me siento orgulloso de una cosa. Con nuestra participación nos aseguramos de que las cosas estén atadas en cuanto a responsabilidad social. Todo el mundo tuvo derecho... A jubilarse. A jubilarse. O a prepararse. O a prepararse para otro trabajo. La antigua torre es el símbolo más visible de estas ruinas modernas del pasado. Y es lo que a los mineros les gustaría conservar. Pero una nueva mano de pintura supondría unos 700.000 euros. La empresa dueña del lugar quiere donarla como monumento histórico. Pero no hay dinero en las arcas públicas para su mantenimiento. Trabajamos mucho porque nuestro coro, nuestra bebida y nuestras torres se conserven. Son monumentos después de todo. Así que hacemos campaña para asegurarnos de que nuestra bebida preferida permanezca como una marca de la región. Así, algún día, nuestros nietos podrán decir, eso forma parte de la mina donde trabajó mi abuelo. Luchamos por eso y creo que lo conseguiremos. Con 80 metros, era la estructura de este tipo más grande del mundo. Y atrajo a muchos curiosos cuando se construyó en 1955. Hoy, sirve como punto de referencia y es la marca más importante del over. Los habitantes quieren conservarla como parte del paisaje. De vez en cuando, algunos de los mineros que trabajaban aquí se pasarán. Les resultará agradable. Siempre será emocionante para ellos. Les conmueve ver dónde trabajaron toda su vida. Algunos, o quizás todos, guardarán un recuerdo feliz de aquello. Eso me hace a veces pensar en que estoy contenta del lugar que tengo y la gente que me rodea. Y que a veces se me olvida todos los que perdieron el trabajo. Así que no está mal que venga la gente y te recuerde cómo solía ser este lugar. Ya hay un comienzo. El verde y la alegría han sustituido al negro y la tristeza. Ahora otros deben seguir el camino iniciado. Esta región lleva 20 años transformándose y necesita otros 20 para completarla. La era de la extracción de carbón ha terminado y solo quedan sus ruinas. Los diseñadores urbanos tratan de volver a desarrollar estas zonas mineras y ofrecerles un futuro. ¿Cómo pueden crear unas condiciones aptas para una comunidad tan diversa que se mantiene por sí misma y sigue prosperando con fuerza? ¿Cómo y dónde vivirá y trabajará la gente mañana? Las ruinas de Lover vuelven a la vida. Las ruinas de Lover vuelven a la vida. Las ruinas de Lover vuelven a la vida. Gracias por ver el video.